El que más convoca Por hoy, a nivel nacional Yo creo que de los solistas es el que menos Diferencia tiene, haciendo cosas solistas Que con la banda Es un gran músico No, no, pero vos escuchás esto y capaz que podés decir Esto puede ser los piojos, si vos vas a Vicentico solo Ya sabés que Vicentico solo no tiene nada que ver Con los Cadillacs ¿Se entiende lo que digo? Pero sabemos que le pasa lo mismo con los Cadillacs No se baña Eso lo sigue manteniendo 37 minutos han pasado la hora 14, Magalí ¿Cómo viene el clima y el tránsito? La temperatura actual 24 grados es décima Sumedad 33% La máxima para hoy 27 grados ¿27 grados? Sí Estaba fresquito Hoy me hice el guapo Me tiré a la pileta cuando me levanté Después salí y Estaba complicado Sí A la mañana sí estaba fresquito Sí Bueno, era tan mañana cuando me levanté Bueno, claro Y el tránsito Avenida Monroy Entre Conde y Freire Está cerrado al tránsito por obra Avenida Corrientes Altura Ecuador Continúa con reducción de calzada Por un incidente vial Y Avenida Juan de Garay Altura Virrey Liniers Hay reducción de calzada también Por un accidente vial Bueno Seguimos convocando a la gente Para que participe ¿Cuánto se le deja a un motoquero? Porque al mozo sabemos que es el 10% Si no más Alguno puede llegar a dejar más Alguna laucha maicera puede llegar a dejar menos también Minimum 10 Minimum Diego ¿Cuánto se le deja a un motoquero Que viene a traerte la pizza Y vale 150 pesos el pedido? Para que la gente opine en base a eso Si no depende cuánto sea No ¿Cuánto se le deja a un motoquero Que viene a traerte una pizza De 150 mangos Y vos tenés cambio? Juguemos con eso Con una premisa Clara Porque quiero que hoy En azar o al horno Le hagamos un favor a los motoqueros Y establezcamos Por lo menos Para que ellos después empiecen a luchar En base a esta medida inicial ¿Con cuánto parten? ¿Parten con el 5%? ¿El 6? Sí, me molesta el motoquero Que cuenta la propina delante tuyo Me pasó, eh Te agarra así y empieza a contar ¿Viste? Como diciendo A ver lo que me estás dando Ya está, flaco Te estoy dando Guardalo y ya está Y después te fijás Digo, me parece Vos Los niokis de 43 están buenos A mí me gusta eso Yo lo compro A mí me gusta que me diga Le pregunté que estaba bueno No me importa cuánto sale A mí sí me importa A mí decímelo Pero no es no me importa cuánto sale Porque soy pudiente No me importa cuánto sale Porque vine a un restaurante Me senté Dame la carta de última Capaz que no tienen carta Capaz que no tienen carta Pero no me diga Pero te lo dicen ellos No, la milanesa de 43 está bárbara Pero escúchame Volviendo al motoquero ¿Influye o no influye? ¿Cuánto tardó el pedido? Si vino rápido o no vino rápido No me agarrón de él Pero bueno El que viene El que va a dar la cara Por el lugar Pero es la pizza fría Pediste la pizza Te tardó media hora 40 minutos una cosa Te tardó hora y media ¿Te vas a dar lo mismo de propiedad? A hora y media le doy 10 centavos Escúchame Te viene inclinada la pizza Y tenés toda la muzarela Que hay en un costado de la caja Y del otro lado Eso es más sancionable No, eso sancione Motoquerísticamente hablando Eso no lo sabés Hasta que no abrí la pizza Claro Eso es verdad Lo otro El tiempo sí lo sabés Sí ¿Cuándo te queda media pizza Casi de cancha? Una cosa que me molesta También son las pizzerías Que te mandan la pizza Con la pizza en el cartón Que no le ponen nada abajo Papelín No, claro Ni un papelito A mí eso no importa A mí sí Bueno ¿Cuánto se le deja Al pibe Del delivery? Vidas de comunicación 11-23-22 9-1-8-9 Bueno Vamos a meternos Con el invitado Es Esteban Jiménez Es profesor de lengua Y literatura Lingüística Bien Alguien que sabe Por fin En este programa No Y literatura Lingüística Y lexicólogo Hola mío Un grande el profe Y nosotros hablando de esto así ¿Y qué hacemos nosotros acá? Un grande el profe Espero que lo haya escuchado El primer bloque ¿Sabés lo importante Es que es para nosotros Que haya un tipo Que haya leído? Para compensar un poco Para hacer contrapeso Un poquito Y actualmente Buenas tardes Actualmente estoy dando Clases en Ether A estudiantes de periodismo deportivo De manera que los tengo Lo siento mucho Ellos ya saben que Le retiro el título Al que diga meñiscos Claro Al que diga meñiscos Habría que sacarle el título Claro Meñiscos Es menisco Hay gente que dice meñisco Yo digo menisco con N ¿Vos decís menisco? ¿En serio? Sácale el título Devolvé el título Igual tampoco soy deportólogo Con N Con N Meniscos Meniscos Bueno Y después están los que dicen Gemelo derecho No, no, no El gemelo de la pierna derecha Claro No tenemos un gemelo izquierdo Y un gemelo derecha Bueno Y los que dicen El trasero Le duele Tiene dolorido El trasero Del O sea En vez de decir ¿Cómo decís vos? De la pierna derecha Del muslo Directamente omiten Y designan por el adjetivo Hay otro músculo también Como es el posterior El posterior El posterior ¿Qué es? El músculo posterior Y ya se sobreentiende ¿Está bien dicho Las espaldas Que se usa mucho? Se usa Espaldas Tijeras Y pantalones Aceptan las dos Las dos formas Me suena feo siempre El pantalón Los pantalones La espalda A las espaldas No hay problema con eso Bueno, profe Nosotros La semana pasada Creo que exactamente El viernes pasado Decidimos Regalarle a la sociedad La culminación De mitos Queremos terminar Con algunos mitos No nos salió bien Obviamente Pero hoy queremos que sí A ver Y además Yo decía el otro día Profe Se hacen cantidades De programas de radio De tele Que no dejan nada Por ejemplo este Y Quiero regalarle Durante 20 minutos Media hora Lo que fuera A la gente Que hoy Termine de escuchar A la salvo al horno Después Bueno, escuchen a Mura Y todo eso Y puedan quedarse Con algo Viste que a veces Nosotros repetimos 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 Decimos frases Que no tenemos ni idea De dónde vienen Por ejemplo Hablar por boca De ganso ¿De dónde carajo Viene? Hablan un ganso ¿Quién escuchó Hablar un ganso? Estaba muy drogado Un tipo Y escuchó Hablar un ganso ¿De dónde viene Hablar por boca De ganso? No tiene que ver Con el ave palmícpeda El tema Ah, no No En la edad media española En la edad media española Los maestros Iban O por supuesto Vivían en palacio Y educaban A los hijos De los soberanos De los nobles Entonces Le daban clases En el palacio mismo Lógicamente Estaban contratados Para eso Entonces Los docentes Estos Eran llamados Ayos O gansos Pero por qué gansos Porque solían recorrer Las instalaciones Del palacio Los patios interiores Y Ubíquense En la edad media española Años 1200 1300 1400 1400 Caminaban Recitando La lección Y atrás Los chicos Iban repitiendo Y caminando Detrás Como caminaban Como caminan Los gansos Con las crías Entonces Lo de gansos Está tomado De la imitación Del hombre De caminar Detrás Del líder Y lo de repetir Por boca de gansos Es porque Repetían Por lo que decía El ayo El monitor El ganso Entonces Eso era repetir Por boca de gansos Era la lección El profe La tiene atada El profe Es una institución En los medios Aparte Yo recuerdo Verlo de hace Fácil 25-30 años ¿No? ¿No? En aquella época Con Sofovich Yo había empezado A hacer radio Con Borocotó Junior Y después Hice televisión 80 y pico Puede ser Profe Sí 83 empecé Ah justo ese año ¿No? Gran año 83 Gran año Gran año Y después Y pasé televisión Y hasta que Me encontré Con Claro A veces me dicen ¿Cómo estás en los medios? Porque yo en los 80 Estaba en la discoteca Trabajaba de musicalizador Ah para el DJ Claro La famosa Horizonte En la primera etapa De Horizonte Éramos varios Que estábamos Que colaboramos A la formación De esa inolvidable FM A propósito También trabajé En la inolvidable Después la de Moyano Y esa frase es ¿Y aquí en la gran ciudad Una nueva hora comienza? La instalaron ustedes Con Martín Me encuentro Dos por tres Y él la usa todavía Pero fue una frase de él Esa por supuesto Bueno Y en la Esa era la FM Y en la AM Estaba Minguito Con Peregrino Salcedo Riverito Alberto Muni Y demás Entonces En ese encuentro Que tenemos los hombres Esas charlas de Mingitorio Sí Que nos solemos encontrar ¿No? Le dije Y pispiás un poquito Si pispiás Y sacuanta la pala Y la le pegás ¿No? Exacto Entonces Un día le digo A Peregrino Le digo Mirá que ustedes Lo gastan Lo cargan a Minguito Le digo Con el tema De algunas palabras Pero mirá que Algunas de las que él dice Están bien dichas Entonces el negro Abrió los ojos así Y me dijo ¿Cómo cuál? Y le digo Mirá Por ejemplo Orgia Que él dice orgia Y ustedes lo cargan Que es orgía Es una palabra De doble acentuación En esa época Todavía se podía decir Orgia Y lo mismo Con furúnculo O forúnculo Entonces el negro Se queda pensando Y me dice ¿Y vos te animás A decir esto Con un libreto? Así lo cargamos A Riverito Que era el que lo corregía Sí Le digo A mí no me costaba nada Y hacía como Que estaba en una reacción Y un Claro En el programa radio Entonces un día Me escribe una línea Y me dice Bueno vení a hacer Entonces lo hicimos Yo fui a favor de Mingo Lo gastaron a Riverito Como que estaba mal Lo que él decía Y quedó Hicimos tres o cuatro Episodios más Y un día Me comentan Los chicos De De la producción Me dicen Mirá Marín lo lleva Mingo a la tele Fernando Marín Era el productor Entonces Y me dicen Y va a haber una escuelita Que vas a ayudar Yo no sabía No tenía ni idea No me había hablado nadie Bueno efectivamente Las dos semanas Me dicen Me dan el libreto Tomá Estudiátelo Que es el primer libreto Que es el que se ve ahora El famoso de Magnético Textual Que me dice Mingo Bueno Esa fue mi entrada Digamos Yo había entrado en los medios Pero de esta manera Era Y paralelamente Daba clases siempre Eso era en Canal 11 Claro De manera que La docencia Nunca la dejé Y estuve en los medios Lo que me permitió Ser compañero de Sueiro Badía Lago Araujo Eran todos Digamos Compañeros míos Por eso Fue más fácil La introducción Después Profe Sigo Mucho ruido Y pocas nueces Bueno Si vos lo tomás Literalmente Si Es una La idea Es muy clara Así El ruido De romper las nueces Pero en pocas Pero te ha tomado De una obra De Shakespeare Much to about nothing Que es Que se tradujo Como Mucho ruido Y pocas nueces La frase Pertenece al Gran William Que es una obra De teatro Que bien Metimos dos goles Ya Al ángulo Escucha lo feriado Que va bien ¿Quién te ha visto Y quién te ve ¿De dónde viene eso? Eso está tomado De un De un personaje De un alcalde De una ciudad española Que hablaba Pestes De De los revolucionarios Que había En una época No recuerdo En qué época Digamos En qué proceso Histórico Siempre en la edad media española Y entonces El tipo Hablaba pestes De De los revolucionarios Comandados por el jefe Por el líder Y cuando Cuando el líder Vence A las tropas Locales Y toma el poder El tipo El mismo este El alcalde Empezó a hablar maravillas Del conquistador Entonces Todo el mundo Lo miraba Y lo decía Como diciendo Mira Quién te ha visto Y quién te ve Hablabas pestes Antes Y ahora estás a favor Como se utiliza ahora Como lo que pasa ahora Vendría a ser Bueno Hice campaña por el otro candidato Pero por usted Una cosa así Pero vos sabés Que la palabra Transfuga Que nosotros las tomamos Como que Que es Un chanta Transfuga Originalmente Quiere decir Que se pasa De un partido político A otro Una persona Que se cambia De partido político Es un transfuga Lice y llanamente No es un insulto Es una definición Una descripción Entonces Se le dice Transfuga A esa gente Se armó la gorda Esto también Por supuesto Lo de la media española Cuando Que los Abolucionistas De la constitución Querían Eliminarla Entonces Los reyes Habían dispuesto Que Este No se No se podía Hablar No se podía mencionar A la constitución Entonces No se podía Usar la palabra A la constitución Entonces Los tipos En lugar de Utilizar la constitución Este Comenzaron a hablar De la revuelta Se venía una revuelta Se venía una revuelta Y efectivamente En un momento Comenzaron a decir La palabra La gorda Como idea De revolución Como golpe Como ellos No podían Abiertamente Decir Que estaban Contra la constitución Comenzaron a utilizar Esa frase Encriptada Que sería Decir Este Se armó la gorda Se armó la revolución Pero no podían Usar la palabra Revolución Porque Realmente estaba Prohibido por el gobierno Claro Es como la pepa Con la constitución También El viva la pepa Digo que se usaba La palabra Claro Viva la pepa Este También no podían Usar la palabra Constitución Claro Y Y decían Como había sido Sancionada El día de San José En el 18 de marzo Creo que es El femenino de José Es Josefa Y el Y el Y el Y el Y el Y el hipocorístico De José es Pepe El hipocorístico El inminutivo cariñoso El hipocorístico Fabi Pancho Lola Son Hipocorísticos ¿Cuál es el tuyo? Que quiere decir En griego Quiere decir Hablar como los chicos Porque Por eso Porque los chicos Dicen esas palabritas Cortitas Titi El pipi Fotis Es un hipocorístico Que no es a poco Porque sería Achicar la palabra Flavio Fla es a poco Y el otro Sería Flavi Flavius Flavi sería un hipocorístico Ahí está Le metieron la mula ¿Por qué mulero? ¿Por qué mula? ¿De dónde viene? Eso tiene que ver con Cuando en las rutas Controlaban la carga Que llevaban los Los carros Tirados por mula Por supuesto Y comenzaron Las primeras balanzas Ahí Y se medía Se pesaba Eran como básculas ¿No? Como los camiones ahora Claro Como los camiones Bueno Entonces había que Apoyar Este El carro La carga En esa parte De la báscula Entonces apoyaban También la mula Para que pesara más Y alteraban el peso Entonces le metían En la mula Y de ahí Va lo de mulero Lo bien que juega El profe Es un jugador Tremendo ¿De qué cuadro Sos profe? De la banda De Racing Son una banda De la banda De Cielinski De la banda De Cielinski ¿Vos sos Anti Cielinski De la banda? Yo lo que creo Que en el fútbol Están los cagones Que son el 90% Y el 10% Los que asumen Que jugar a la pelota Significa tratar De hacer goles ¿Viste? Divertirse un poco más Divertirte Proponer un poco más Tampoco caer En el ángel capismo De que Si un jugador Tiene los pies redondos Lo quieras hacer Salir jugando Tiene los pies redondos Que la patee Lo más lejos posible Pero si vos Más o menos Tenés buen material No podés Ser un técnico Tan cagón Como para mí Es por ejemplo Como ahí El 90% El 90% Cielinski El de San Lorenzo Es un cagón ¿Cuál más? Aguirre decís vos Es un cagón ¿Cuál más? Caruso es un cagón De Felipe es un cagón Pero cagón en el sentido De a ver Que se entiendan No es que estoy diciendo Que no son guapos De no arriesgar mucho Son cagones Demasiado precavidos Tienen mucho miedo a perder Miedo a perder Entonces como tienen miedo a perder Salen a no perder Exacto No salen a ganar Salen a no perder Te entiendo Pero bueno No importa Igual Ya está Igual hicieron tres ¿Cómo? No, no ¿Quién me hizo tres? No Ustedes hicieron ¿A quién? ¿A Independiente? A un partido Se van a agarrar ese partido Durante todo el año Pero le hizo tres Por Dios Tampoco es que le hizo tres Bueno Milito no es cagón Y mirá cómo terminó Porque también Sabés lo que pasa Es que a veces los jugadores También se rebelan Ah, sí Y dicen En la semana antes Del partido de Racing Independiente Salió el capitán de Racing No podemos jugar como jugamos Tenemos que jugar más adelante Y ahí le bajó un discurso Mirá si le es que te limpiamos como un ajo Y en Racing salió y jugó A algo Contra Independiente Jugó muy bien Jugó a algo A veces no juega a nada Porque vos me decís Este equipo juega a defenderse Pero no se defiende bien Claro O sea, no está jugando a defenderse Está viendo qué onda Está tratando de que termine el partido Como si estuviesen Por salir de la prisión Viste Los tipos Están queriendo que termine el partido Cuando todos los demás seres humanos Nos encantaría que ese partido Lo estuviésemos jugando nosotros ahí Y ellos quieren que el partido termine Para empatar Viste Para empatar Y listo Nos vamos a casa Pasamos inadvertido Pero es una historia Querés que te cuente Te voy a contar tres cosas de dichos Sí Algo que te interesa Hay tres tipos de dichos Los que están mal interpretados Porque lo decimos mal Por una cuestión de interpretación de palabras Por ejemplo La gente dice Nunca es tarde Cuando la dicha es buena Sí Obviamente Y yo pregunto ¿La dicha puede ser mala? Es redundante No Está mal Nunca es tarde Cuando la dicha llega Es el referente original Perfecto Es un error de interpretación Repetilo, profe Repetilo Se dice Nunca es tarde Cuando la dicha llega Pero puede haber buena y mala dicha ¿O no? No, dicha es buena La dicha es buena Ah, dicha no es sinónimo de suerte No, no, no Bien Es la felicidad Ese es uno Están los que Tienen una segunda parte Y la gente no la conoce No la dice Porque no la conoce Cada loco con su tema Lo dice todo el mundo Contra gusto Cada loco con su tema Y la segunda parte ¿Cuál es? Contra gusto Y cada loco por su senda Ah Cada loco con su tema Y cada loco con su ¿Y por qué? Porque la gente Perdió el uso del segundo Y queda la primera parte Adelante con los faroles Bien Que atrás vienen los cargadores Porque en las procesiones Primero van los faroles Y atrás vienen los tipos Que cargan al santo O la imagen de la virgen Y después están los mal traducidos Que esto es más grave Todavía Mal traducido No hay que darles margaritas A los chanchos Sí Pregunta ¿Cuál es el problema En darle margaritas A los chanchos? Salvo que los indigeste Porque le cae mal Nada Porque el chancho Por lo general Come de todo Bueno Porque en el original Es margaron Anteporcus Y margaron Es griego Es perla Por eso la margarina Tiene color perlado Lógico Margaron No darles perlas A los chanchos Sí Ahí es otra cosa Ahí es otro gasto Este se prende un pucho Adentro de una garrafa Profe Sabe todo Envuelve un triciclo En un minuto Yo recuerdo Algo que él hacía En un momento Que le daba textos A los participantes Ah con Gerardo Y le daba una frase Y le daba una frase Que vos decís Aparentemente está bien Y tenía muchos errores Muchos de queísmo Sí Y a veces Errores muy comunes Y a veces tenía Y a veces tenía Un solo error Claro Y la gente marcaba Cuatro o cinco Peloteanos un poco Hacenos un par de preguntas Claro Es buenísimo Es buenísimo Pregunta a mí Nada Somos periodistas Tendríamos que Saber algún tipo De De pregunta Que usted nos haga De taquito Y capaz que Le pifiamos A todos Empezá por No, pará ¿Por qué? El que sabe con telpa Levanta la mano El que sabe Empezá con la que no es De este grupo Comaga Qué feo Qué feo Qué feo No, yo no voy a jugar No voy a aprender A tus juegos, Flavia Primero las damos Ya te prendí Es general a todos Bueno, profe ¿Se puede decir Llovieron 40 milímetros? No, claramente no Porque lo está preguntando Entonces vamos a pensar Cómo se dice ¿Llovieron 40 milímetros? No No ¿Y cómo se dice? Y producto de la lluvia Cayeron Bueno, puede ser cayeron Pero se dice llovió Llovió un milímetro O llovió 40 milímetros Porque el verbo llover Es impersonal Claro Es como el verbo A ver Hubieron En la fecha Hubo un solo gol Y hubieron muchos goles No Hubo un gol Hubo muchos goles Claro Eso Bien Anota Mada para el clima Bien, eh Vamos con la segunda Muy bien ¿Cómo es correcto decir Desavenencias O desaveniencias? Rápidamente uno diría Desaveniencias Pero seguro que está mal Está mal No, desavenencias Claro Pero me sonó como elijiste Vos sos el Eras el Eras el de la clase Que cuando todos decían eso Trás No Último Ya estaba todo Claro Puede ser que hoy estoy en un día En el que necesito Capaz un tiempito más Para parar la pelota Pero No, 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 no Vos sos el que pispía La computadora No estoy buscando nada Mirá Está el Facebook No estoy buscando nada Desavenencias Desavenencias Cindy Tongar Campeonar ¿Es correcto? No, está mal Me parece que es correcto No, no, no Yo me juego que sí Ahora se aceptó ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora se aceptó Campeonar y vacacionar Están aceptados Como verbos de formación lógica Para todos los pibes De campeón, campeonar De vacación, vacacional Así como de sanción Pero hasta hace un tiempo no Cuando yo estudiaba no Hace unos años no Cuando vos estudiabas no, obviamente Dos abajo Flavio Ah, bueno Esto es una cosa El tipo festejador Ahí está buena esa que pregunta la producción Guillermo, por ejemplo El técnico de Boca ¿Tiene el once o tiene los once? No, está bien porque los once seguro está bien Y el once se refiere Al inicial Al equipo Claro, al equipo de los once que Hablando de once ¿Cuándo se juega la onceava fecha? Creo que ya pasó ¿O no? Después de la décima Bien ¿Y se dice la onceava fecha? Eh... Onceava... La undécima Ah, la undécima La undécima La undécima La décima primera O la once Porque onceava Es otra cosa Es la fracción Es una parte De la fracción Una de las once partes En que se divide el entero Yo me la comí Yo te pregunté ¿Ya pasó? Qué bien El superclásico Estoy a gas La décima primera Fue el Racing Independiente ¿No? Sí Puede ser ¿Décima primera está bien dicho? Sí O fecha once O undécima O undécima Están todas bien válidas Menos onceava Que obviamente ¿Qué cosas se aprobaron Que suenan muy raras? Uy, un montón Yo a veces en mi Facebook Me escriben Y me ponen una foto De un texto ¿No? Que puede ser un videograf O un diario Y me dicen ¡Qué barbaridad! Y yo ahora Me acostumbré Antes que nada Porque yo lo primero El Aiga, ¿no? Lo primero que abro En el diccionario En la computadora Es el diccionario De la academia Y después Hablo todo lo demás Facebook y lo demás Obviamente Para tenerlo de consulta Y me habían puesto Una nota que decía Van a peatonalizar La calle tal ¿No? Y me dijeron El tipo Mi contacto ¡Qué barbaridad! Entonces me fijé Peatonalizar Está aceptado Adaptar Para el tránsito De peatones Una arteria De manera que Esa palabra Es correcta Y hay que tener cuidado Porque la academia Antes había que esperar Varios años Para que saliera El diccionario Hoy en día Como es todo online Te arreglaron una palabra Ahora son Por ejemplo Ahora que son las 3 Allá en España Son las 8 de la noche Capaz que a las 4 o 5 de la tarde Ellos hicieron un arreglo Y vos entras Y te encontras Con el artículo enmendado Hay que tener cuidado Con eso Y después Hay algo Que cometemos Un error Que cometemos Frecuentemente Que es Fuertísimo Y es fortísimo ¿No? Ese es el Fuertísimo Es el superlativo Oculto Y fuertísimo Es el superlativo Común Que la gente Puede utilizar Se puede utilizar ¿Se puede utilizar? Sí, sí, sí Fuertísimo Y fuertísimo A mí me suena siempre muy mal La palabra Planear Cuando uno se Cuando uno habla de planificar Exactamente Yo siempre Digo Trato de no usarla Porque me gusta más planificar Planear es lo que es No planear de volar Sí ¿Es más adecuado? Más adecuado No sé Porque al tener una vigencia Este La palabra Planear con otro sentido Y existir planificar Siempre te va a convenir usar Planificar Es lo mismo que pasa con Bizarro ¿Vieron lo que pasó con Bizarro? Bizarro Si vas al diccionario Te dice Valiente Espléndido Generoso Es verdad De hecho La marcha de San Lorenzo Dice Y llena de orgullo y bizarría A San Lorenzo Se dirige inmortal Por la bandera Entonces Bizarro Se dejó de utilizar Con ese sentido Y quedó el espacio Digamos El nicho vacío Y del italiano Y del francés Viene el bizarro O bizarro Que quiere decir raro Estrafalario Estrafalante Y la gente Comienza a utilizarlo Porque el otro bizarro No se usaba acá Entonces Ocupó ese lugar El bizarro Extranjero Eso calcula Que en poco tiempo Va a ser aceptado Va a ser incorporado Ah, no está aceptado No, oficialmente no ¿Te quedas unos minutitos más, profe? Por favor Vamos a hacer una Una tanda cortita Y ya volvemos con el profe Cerramos Y lo liberamos Que hoy es feriado Y seguramente Tiene ganas de ir a descansar ¿De qué barrio sos, profe? San Cristóbal Ah, acá Estamos cerca Yo vivo en San Telmo Claro ¿En qué parte estás? Yo estoy Para que te ubique Independencia de Entre Ríos Sí, obvio Está muy bien ahí Ahí en esa zona Hay un par de barcitos lindos por ahí Sí La información que necesitas La encontrás En Radio Latina Radio Latina Durante toda la primavera